Bajo la dirección musical de Daniel Reina se desarrolló este segundo concierto de Navidad organizado por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca a través de la Delegación Municipal de Cultura. La cita contó con la actuación del coro de cámara Luxa Eterna junto con las voces de dos solistas como son Ana Giralde Gamed y María Sánchez Caravaca y los sones de la Orquesta de Cámara Secuente Sacra que preside Sergio Román. A todos ellos se sumaban actuaciones de danza a cargo de Emma López Domínguez y de teatro con la presencia de Mónica Pablo Espósito. La dirección de escena corrió a cargo de Pilar Espósito, presidenta además del coro Luxa Eterna. Durante el concierto se interpretaron temas clásicos como Benedika Bobis de Händel o el Cascanueces de Tchaikovsky. También se interpretaron canciones de pop rock como Crip desde Radio Head, así como bandas sonoras de películas Disney. Ejemplo de ello fue el tema principal de La Bella y la Bestia. Tampoco faltaron en este concierto navideño villancicos tradicionales como el de los campanilleros. Para concluir esta cita cultural se interpretó el Happy Christmas de John Lennon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!